Si eres pobre te humilla la gente Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gamacho, pero él no deja de trabajar Va a Los Ángeles a cada rato, y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cubre como del hogar Al pelino ya se acostumbró, es por eso el no le teme a nada En un corvette se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Va a Los Ángeles y a San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Gracias por ver el video